Zapping de noticias. Acá en la Argentina lo sabemos, lo compartimos minuto a minuto, lo judicial, lo político, las elecciones, la inflación, a ver, todo, pero todo lo que conocemos. Ahora, a través de la mirada de una Argentina, en este Zapping de noticias por el mundo, nos vamos a ir a un país donde la Organización de las Naciones Unidas se lo calificó como el más feliz de Latinoamérica. Así fue calificado por la ONU. Este paraíso caribeño, Costa Rica, pero en la mirada de una Argentina, Guillermina Abrión, Argentina en Costa Rica, en Santa Teresa, vive hace un año. ¿Cómo andás, Guillermina? Rubén Suárez, todo el equipo acá en Radio Latina te saludamos. Buenas tardes. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Acá 19.25, allá es la hora del té, ¿no? Sí, acá son las 4 y media de la tarde. 4 y media de la tarde. Acá en Buenos Aires, ¿qué temperatura, Cufre? En estos momentos tenemos 20 grados ocho décimos. 20 grados. Allá en Costa Rica, en Santa Teresa, ¿cuánto? Acá hace 29 grados. 29 grados, linda temperatura. Y hace un calor de morirse, igual, porque está húmedo, están empezando las lluvias, así que hace un calor tremendo. Acá vamos al súper todos los días y sabemos de los precios, qué precios cuidados, qué precios esenciales se ríe, Guillermina, porque ella fue al súper. Producción le pidió que vaya al súper de Santa Teresa, en Costa Rica, y ya vamos a confirmar y vamos a hablar de los precios. Pero, ¿es así? ¿Es el país más feliz de Latinoamérica, como lo calificó la ONU, Costa Rica? Mira, es una de las cosas por las que nos vinimos a ir a este lugar, o sea, nos sentaba mucho Costa Rica. ¿Con quién? Yo viajo con mi novio y era un dato de color que teníamos y la verdad es que no sé si son los más felices, pero siempre te atienden, te atienden muy bien a donde vas. La gente te saluda, te quiere ayudar. Por ejemplo, acá, todo el mundo, cuando vos decís gracias, en vez de decirte de nada, te dice con gusto o con mucho gusto. Y con una sonrisa. Siempre están como para ayudarte. Sí. El lema de acá es pura vida, que es como que ellos viven la pura vida, siempre están contentos. Y ponele hoy, cuando me preguntaban del programa, noticias o cosas de política, o sea, en realidad Costa Rica es uno de los países más caros de América. Pero la verdad es que la gente no se queja, o sea, no sé, como que no les importa o no se están quejando todo el tiempo del gobierno o de las cosas. Nadie habla de política, o por lo menos en Santa Teresa, que es donde vivo yo, no se habla mucho de política, no se habla mucho de problemas, de noticias. Como que la gente vive relajada, vive contenta. Y, por ejemplo, si prende ese, es más, le decíamos que prende el televisor, siempre es un ejercicio periodístico que hacemos. Se ríe, Yagi Sermina, porque van a escuchar la respuesta. No, es que no tengo ti. Claro, la respuesta. ¿Serán feliz por eso? No, por favor. ¿Serán feliz por eso? Que no. No, por favor, por favor. Pero me imagino mucho en los títulos de los diarios. Hay diarios, hay prensa, hay radios, mucho deporte, mucha pasión por el deporte tienen, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad yo en un pueblito que es del lado del Pacífico, que se llama Santa Teresa, en la península de Nicoya, y la verdad es como muy difícil llegar hasta acá. O sea, para llegar hasta acá tenés que tomarte un bus, tenés que tomarte un ferry, y de hecho, o sea, estamos como en una puntita de la península, y para salir tenés que enganchar los horarios del ferry, entonces la verdad es que, por ejemplo, acá no hay diarios en el pueblo, no se reparten diarios, no hay un lugar que venda diarios. O sea, hay apenas cuatro supermercados, es un lugar muy pequeño. Bueno, ahí vamos a ir al súper, queremos comparar precios. Otro de los datos de Costa Rica es que no gasta recursos en las Fuerzas Armadas, no tiene ejército. Y se regulaba, por ejemplo, en el debate que hace poco tiempo, en el Congreso de Costa Rica, regular el tema de las armas, por la cantidad de habitantes que compraban o tenían en Costa Rica armas. ¿Cómo en el día a día eso? Más allá de la particularidad que tiene también el lugar donde vos habitás, en Costa Rica, ¿no? Pero el no tener ejército, ¿se ve a una ciudadanía armada o con mucho armamento en la calle? No, acá no se ve. Y de hecho, en este pueblo en particular, hay también muy poca... O sea, yo solo vi dos policías, hubiera una camioneta de policías, es todo lo que ves. No hay mucha policía, que en realidad usualmente no pasan muchas cosas, pero sí han pasado. Y hubo un caso muy grave de una chica que salió en todos lados, tal vez en Argentina se enteraron, creo que fue el año pasado, una chica que violaron y mataron en la playa. Y en ese momento era como que la gente exigía, porque como que estaba bueno... O sea, no se veía policía, no se veía nada de eso, pero por momentos es como que es medio tierra de nadie. O sea, es como un lugar muy chico que no pasa nada, pero cuando pasa... Ponen alerta a la ciudad. No tenés a quién exigirle, digamos. Claro, claro. Así que, pero armas así, cero. Pasamos por la tele, por los diarios, por lo que fue el debate por tema de seguridad, por un caso que, Guillermina, estamos hablando con una argentina en Costa Rica, para la ONU es el lugar más feliz de Latinoamérica, así lo calificaron, en este zapping de noticias que hacemos y llevamos y comparamos algunos datos. Es la típica cuando uno viaja, o cuando no viaja, en el caso nuestro, y queremos enterarnos de qué pasa en otros lugares. Acá se habla de los precios en el súper. Tenés familia acá, ¿no, Guillermina? Sí, tengo familia. Claro, que te deben hablar de que los precios suben, la inflación fue de 3,4%, que hay precios cuidados, que hay precios esenciales, pero que no lo encontrás, que el precio que estaba ayer lo encontrás más caro seguramente mañana en alguno de los productos. Desde que llegaste a Costa Rica, a ese pueblo, hay cuatro supermercados en Santa Teresa. ¿Aumentaron mucho los precios o no? No, pero aumentaron. O sea, de hecho, para que te des una idea, cuando yo llegué, también se desvaloriza la moneda acá, obviamente no como en Argentina, pero cuando yo llegué, acá la moneda que existe son los colones. Un dólar son 600 colones, y cuando yo llegué era 500 colones, hace un año atrás. Ahora son 600 colones, y también se ven que las cosas aumentaron, tal vez en el super aumentaron 100 colones, que no es nada, pero sí hay un aumento. Pero es como muy poco. Pero es una economía muy dolarizada, la de Costa Rica. Claro, sí. Sí, acá, o sea, hay moneda, pero todo está en dólares, todo se maneja en dólares. Los precios de los alquileres, de, no sé, si querés comprar una moto, por ejemplo, te lo dicen todo en dólares, los alquileres usualmente se pagan en dólares, todo está dolarizado, aunque tiene... ¿Algunos precios? ¿Tenés anotados a ver algunos precios, por ejemplo? Sí, decime, pregúntame. A ver, la típica sin decir marca, la gaseosa de litro y medio, ¿cuánto está? Y la gaseosa sale más o menos 2 dólares, un poquito menos de 2 dólares. Ok, muy parecido a lo que sale acá, muy parecido, eso no hay... Sí, no sé muy bien ahora los precios de Argentina, pero más o menos... Sí, sí, casi 100 pesos acá una gaseosa de litro y medio. ¿El paquete de fideos? El paquete de fideos sale más o menos entre 3 dólares y 4. Los fideos no son tan baratos igual, con el arroz sale de la mitad. El arroz la mitad, ok. ¿El azúcar? ¿Azúcar? ¿Cuánto estamos? El azúcar también sale más o menos un poquito más de un dólar. Como típica Argentina, me imaginaste que llegaste a Costa Rica y le dijiste, ¿dónde está el carnicero? ¿Hay carne de vaca? No. No, encima yo soy vegetariana. ¡Ah, zafá! Bueno, pero tu novio, por ahí. Tu novio. Sí, igual, o sea, eso sí, acá no sé dónde, en Costa Rica claramente va a haber vacas, pero por ejemplo en esta zona de Santa Teresa y de toda esta parte no hay vacas. Y no sé, tengo unos amigos que tienen una parrilla argentina acá y sé que toda la carne la traen de afuera. Claro, claro. Algo así, o sea, que es muy difícil conseguir carne rica. Por último, alquiler. Alquiler. ¿Alquilás vos? Sí. Sí, alquilo. ¿Qué es? ¿Un dos ambiente, tres ambiente, un ambiente? Es una casita con dos habitaciones y por suerte estamos como a metros de la playa. Así que estamos muy contentos. Con 29 grados. Casi 5 de la tarde. ¿Y cuánto pagás? Patio. Y yo pago 400 dólares. Igual yo pago poco, es barata mi casa. Pero los alquileres más o menos... Sí, casi 19.000 pesos. O sea, lo que yo te digo es muy barato. Para una casa cerca del mar. Pero una casa cerca del mar. En el lugar más feliz del mundo. Piquete no hay, Guillermina, ya, ¿no? Piquete no hay, ¿no? No, no, no. No, es todo súper tranquilo. Bueno, Guillermina, te dejamos. Gracias por hacer este Zapping de Noticias por el Mundo. En este caso por Costa Rica. ¿Querés mandarle a algún familiar acá en la Argentina algún saludo? Es todo tuyo. Sí, quiero mandarle saludos a mi familia que me están escuchando y que son de un pueblo de Burato, del pueblo que soy yo, que es un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, mando besos para... ¿Cómo es el pueblo? Si alguien me está escuchando. ¿Cómo es el pueblo? Buratovich se llama. Ah, mirá vos. Muy bueno. Que es entre Patagones y Bahía Blanca. Ok, ok. Bueno, le mandamos un saludo a toda la familia de Guillermina, a la familia de tu novio seguramente. Y gracias por este Zapping de Noticias. Fue al súper, Guillermina, solo por nosotros. Sí, fue porque yo no tomo leche. Claro, fue al súper. Buenos datos. Gracias, Guillermina. Y que terminan muy bien. Y vayan al mar a disfrutar. Chao. Sí, ahora me voy a ver el atardecer. Oh, qué lindo. Qué lindo. Gracias, Guillermina. Argentinos por el mundo. Y Sigi.